Hola, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué haces aquí? Pues estamos esperando para participar en la Wikipedia ¿Y qué has hecho para participar en la Wikipedia? Pues nada, nos enteramos por el periódico y nos metimos en la web, llamamos al teléfono y venimos Bueno, realmente es que somos seguidores de Corbacho y vimos la noticia en el periódico que estaban preparando este proyecto y lo dejamos pasar porque, si no me equivoco, hoy es el último día, fíjate, queríamos haber estado desde el principio Nos volvimos a enterar otra vez y ya Nos lo tomamos más en serio, nos metimos en internet, en la página, en la web y nada, dimos nuestros datos y nos llamaron de inmediato O sea, vosotros también sois co-directores de la Wikipeli De alguna forma, sí ¿Y habéis tomado alguna decisión más, aparte de venir? ¿Hay alguna sobre el guión y demás? Estamos pensando en títulos para la película ¿Y hay alguno? Va, cuéntame Ah, mira, yo por lo que... Nos han comentado de lo que va, ¿no? Un poco el guión, pues, no sé, hemos decidido a lo mejor dimensiones o vidas Porque dicen que solamente es una palabra Una palabra La verdad es que estamos pensando, ¿eh? Es difícil, pero bueno Será muy difícil, pero yo estoy seguro que vamos a hablar con una palabra que gusta a todo el mundo y que pueda explicar la película Realmente un poco el argumento Pues muchas gracias De nada ¡Gracias! ¡Gracias!